Se está entregando el apoyo de los bonos de jefas de familia y pues agradecemos a los directivos, al personal del centro comunitario el favor de su atención y sobre todo un aviso importante de parte de una empresa de Monterrey que viene a darnos gran apoyo y las estamos citando para el 5 de abril, donde ahí les daremos a conocer todo. Y sobre todo el apoyo para educación, emprender algún negocio y conferencias para la familia, para que ellas tengan también sus derechos, obligaciones y de alguna manera poder fortalecer a la jefa de familia. Estos apoyos están iniciando a darse estos bonos para lo que es el programa de jefas de familia aquí en el centro comunitario. Aprovechamos para comunicar que por instituciones, por instrucciones de gobierno del estado, centro comunitario general Terán y todos los 43 centros de nuestro estado, vamos a estar dando las altas de los tres programas que básicamente el estado maneja, que es jefas de familia, es 70 y más y es el programa de discapacitados.